La bienvenida a las chicas de... tanto de Estrella como de Fomento, Josefina Terminielo del elenco de Los Hornos y Anaí Herrera de La Cebra. Muchas gracias por venir y bienvenidas. Cuéntenos un poco sensaciones de lo que es este presente que está teniendo el fútbol femenino. Arrancamos si querés con Anaí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Algo lindo, algo que siempre decimos con las chicas que nos hubiese gustado, no sé, hoy en día, haber nacido 10 años después. Algo que se repite quizás en aquellas chicas que ya tienen una carrera armada y no se proyectan a... Algunas venimos ya de hace años jugando. Yo tuve la oportunidad de jugar en Gimnasia de Grima de la Plata y en otros clubes. Y bueno, en esa época, si bien jugamos en AFA, pero no teníamos el auge que tiene hoy, ¿no? Y todas las puertas que hoy en día se le abrió al fútbol femenino. ¿Josefina? Bueno, buenas tardes también. Gracias por la invitación. Y sí, más o menos, como me dicen ahí, a mí también me hubiese gustado nacer, no sé, o ser un poco más chica y poder incursionar en lo que están pudiendo hacer a las chicas de sub-14, sub-17, que se le abren muchas más puertas que por ahí a las que se nos abrieron a nosotras, que yo, por ejemplo, empecé hace dos años más o menos con esto de fútbol. Y te abre puertas en cuanto al aprendizaje. No es lo mismo desde muy chica adquirir conocimientos y formas de juego que de más grande. ¿Se creen de alguna forma las pioneras igual de haber acortado quizás la brecha que había con el fútbol masculino y emparejar un poco esa idea? ¿Por ahí luchando activamente con que la mujer tome y el fútbol femenino en sí tome el espacio que realmente se merece? Yo creo que es un proceso y que en este último tiempo ha crecido mucho y que tiene mucho más por crecer. Pero creo que ahora se le está dando un impulso y por ahí los hombres o los dirigentes del club nos están escuchando aún más porque nosotros estamos plantadas desde otro punto de vista y peleamos aún más y nuestras voces se escuchan más como que nos plantamos desde otro punto de vista, desde otro lugar y bueno, también empezamos a exigir un poco esa igualdad. Totalmente. Hoy el fútbol no es solo para hombres. Está más que claro y lo pueden ver ya de los clubes liguistas como no liguistas de los clubes de AFA y bueno, quienes mejores nos representan en la selección argentina que tenemos chicas, colegas, que están jugando, tienen la oportunidad y están haciendo carrera en el exterior. Eso queda más que claro. El domingo, si el clima, vamos a cruzar los dedos, si el clima lo permite porque está pronosticado lluvia, esperemos que se pueda jugar con normalidad. Van a estar compartiendo, no precisamente micrófonos, sino cancha y enfrentadas. Cuéntenos un poco las sensaciones. Empezamos con Josefina, que Fomento es la única líder del campeonato. Bueno, hay mucha presión. Por lo menos creo que me va a tocar marcar a Nahichan. Yo voy con la cuchilla entre los dientes. Sí, yo con la cuchilla en los tobillos. Nada, nosotros desde el principio de año y a fines del año pasado nos planteamos un objetivo muy claro que era ascender y al margen del ascenso, si eso va acompañado de poder salir campeonas tanto en el apertura o en el clausura, la verdad que nada, sería una yapa. Así que nada, sea estrella o sea cualquier otro club, nosotros, digamos, el objetivo lo tenemos bien firme y vamos a dar todo para poder seguir cuidando y estar punteras. Sabemos que es un rival complicado, pero bueno, nada, yo creo que cuando tenés un objetivo tan claro y un grupo como el que tenemos en Fomento que es muy unido y tiramos todas para el mismo lado donde el humano predomina, yo creo que vamos a lograr grandes cosas y bueno, este será un objetivo más. Bueno, de mi parte, también hay un poco de presión porque nos pusimos un objetivo que también consideramos que estrella es un club, es el club más ganador de la liga, el femenino también tendría que estar jugando hoy en día en la A, por ciertas cuestiones no se nos pudo dar y bueno, este año nos pusimos como meta tratar de poder lograrlo, si bien sabemos que el rival viene liderando la tabla tanto en reserva como en la primera, nada, va a ser una linda apuesta, creo que va a ser un lindo partido y nada, veremos qué pasa este domingo, qué se define, ojalá que sea un juego sano y lo más importante es no olvidarnos de que todas somos jugadoras y que todas queremos lo mismo. Josefina, preguntarte un poco qué cambió en lo que es el plantel en cuanto a ideología, lo que fue el año pasado, el primer año en cancha de once a este comienzo auspicioso que tuvo Fomento en la primera. Yo creo que el grupo se conservó bastante, pero Fomento el año pasado, digamos a cambiar de cancha de siete a once, como que no nos podíamos, no es que no nos afianzábamos, sino que nos fuimos conociendo a lo largo del año, ¿no? Terminamos un año con una reserva campeona y con una primera que perdió ahí contra Forever y nada. Y la verdad que hubo mucha unión porque para nosotros Primero y Reserva es lo mismo, somos las mismas jugadoras, los mismos queremos, las mismas chicas que conforman el equipo y los de T también apuntamos hacia lo mismo. Y nada, este año se renovó el plantel, no tanto a cambios, sino a nuevas incorporaciones. Incorporamos a chicas que venían de básquet de Fomento y nada, como que se pudieron complementar bien con nosotras y la verdad que se generó un grupo muy lindo porque no es solamente en la cancha y en los entrenamientos, sino que trasciende. Nosotras nos juntamos, sabemos que si alguna tiene un problema podés contar con ellas. A mí particularmente me pasó que tuve un año muy duro y para mí ellas fueron como mi familia. Estuvieron en todo momento, me apoyaron, Fomento era como mi descarga y nada, entonces trasciende en lo futbolístico y en lo deportivo, es una cuestión humana y yo creo que cuando vos tenés un grupo tan comprometido en cuanto a los entrenamientos y en cuanto al objetivo y eso lo complementás con lo humano, en la calidad de gente que vos tenés y los valores que tiene esa gente, nada, se pueden lograr buenas cosas y el cambio es ese, que creo que nos pudimos complementar aún más del año pasado y que las incorporaciones también sumaron mucho. Y Anaís, siguiendo un poco la línea, hoy Estrella milita en lo que es la B liguista en el fútbol femenino, mencionabas un poco esta necesidad de ascenderlo, teniendo en cuenta la importancia que tiene el club a nivel Liga Mater, ¿lo ven como una obligación? ¿Como la necesidad de que Estrella ascienda este año o dentro de poco, sabiendo la importancia que tiene el club en la Liga? ¿En lo personal? Si te hablo de lo personal, sí, porque yo ya es el tercer año que estoy en el club y creo que vengo cumpliendo, no cumpliendo sería la palabra, pero sí, vengo cumpliendo mis expectativas del hecho de estar jugando en Estrella, me abrió la puerta a poder estar en la selección y eso creo que también es válido, por más que hoy el femenino de Estrella esté jugando en la B. Creo que ese sería uno de los pasos en lo personal que me faltaría a mí cumplir de poder ver a Estrella en la A. Después en cuanto a grupo, todas quieren lo mismo, están animadas, están unidas, hubo incorporaciones, chicas de otros clubes, chicas que habían dejado de jugar por problemas personales o por lesiones. Bueno, nos fuimos armando y todas tenemos, digamos, como a futuro pensar y tenemos ahí las ganas de poder estar y porque hemos visto varios clubes también de la A que a nosotros le debe pasar a fomento. No estamos lejos de lo que es el fútbol de la A. Creo que, no me deja mentir José, el fútbol de la B, chicos es criminal, asesino, por así decirlo, más en las mujeres. En cambio en la A no, no pasa eso. Entonces, bueno, estaría bueno, tenemos jugadoras que se incorporaron este año que vienen de jugar en la A y saben lo que es, tienen la experiencia. nada, como meta eso, tanto en lo personal como en todo el grupo lo tienen, tienen plasmado esa idea de poder ir a la A. Después, bueno, chicos, en la A, que sea lo que Dios quiera, porque tenemos equipazos como Malvinas, Talleres, son potencias hoy en día, tienen muy buenas jugadoras y son rivales duros, son oponentes duros, nosotros los contratamos jugando contra ellos cuando se nos pueden dar amistosos y claramente se ve la diferencia. Pero, creo que no estamos muy lejos de eso. Chicas, la saludo también, gracias por venir, José y Ana. Bueno, preguntarles un poquito por la selección, que es otra cuestión que están compartiendo, más allá de que se enfrenten en un gran partido el domingo, también están teniendo la posibilidad de poder disputar partidos con la selección, también formando un nuevo grupo. José, el otro día te vimos convertir, también, así que contanos primero vos un poquito de lo que fue la jornada del miércoles y cómo están siendo estos primeros días con Matías Celso en la cabeza. Sí, para mí es como un reconocimiento, la verdad que no me lo esperaba cuando me informaron que estaba entre las listas, fue como un orgullo. Nada, yo creo que todo suma y esto es como un crecimiento más, es un poco diferente por ahí a lo que se viene trabajando en Fomento y nada, me parece que es muy sumatorio para un aprendizaje más en lo que es mi carrera futbolística ponele, que nada, que durante dos años empecé y nada, no, no sé, es como un orgullo para mí estar, compartir con las chicas, conocer gente nueva, vincularme también y nada, es sumarme, todavía no sé si quedé o no, pero es como sumarme a un proyecto y a una meta también muy clara que siempre nos dicen que es, digamos, ganar el torneo nacional. Aparte con otras chicas de Fomento. No. ¿No está Micaela? No. ¿Al final no? No, estoy solita. Ah, bueno, había sido convocada igual. Sí, sí, habían sido convocadas cinco de las chicas. Bien. Pero, nada. Te tocó compartir un tiempito con ellas en algún momento. Sí, 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 un entrenamiento y nada, después por cosas externas las chicas dejaron de jugar y nada, pero igualmente pude conocer, las chicas son re macanudas, te hacen, te tratan como una más desde el primer día, desde el primer momento y nada, entonces eso te hace sentir cómoda porque si salís de un club donde te cuidan, todo, y entras en un lugar con gente nueva y de repente te hacen también sentir como en casa. Muy bien. Ana, vos tenés más experiencia en la selección, ya has vivido otras experiencias y otros años de las bonitas que por cierto fueron de muchos logros, ¿cómo estás viendo esta nueva etapa con un cambio también de entrenador? Pero imagino con los mismos objetivos. Totalmente, los mismos objetivos en lo personal seguir estando, seguir perteneciendo porque si bien es un grupo amplio seguimos en una etapa de preselección y todas seguimos trabajando para poder pertenecer, para poder estar. En cuanto a los cambios, sí, se denota muchísimo, pero creo que tras entrenamiento, tras entrenamiento nos iremos adaptando a las ideas del nuevo coach, como le decíamos al otro, a Juancito le decíamos coach, creo que en algún momento llegaremos a tener, si quedamos obviamente, porque yo vengo también de estar y pertenecer dos años y nada, este año puede llegar a decir, bueno, estoy participando, se ve mucho la competencia, hay chicas muy buenas de otros clubes también y es un arduo trabajo que creo que cada una lo tiene que elaborar para poder estar. Así que nada, en lo personal, como todo, yo quiero seguir perteneciendo, es un orgullo para mí y este año estoy contenta porque no solo estoy yo, de estrella tengo dos compañeras más que en el día de la fecha seguimos, seguimos en camino, así que nada, contenta. Anaí, recién al respecto a lo que venías mencionando, ¿cómo fue encontrarte con otro cuerpo técnico quizás ya acostumbrada a la idea de ver en el cuerpo técnico a Leighton y compañía a lo largo de este gran proceso que han tenido al frente de la selección? Y es como raro porque obviamente el chico es un cuerpo técnico nuevo y vienen con sus ideas si bien parte del cuerpo técnico que estuvo el año pasado sigue estando ustedes ya saben Walter, Dazzo, Machi, obviamente que el técnico viene con sus ideas y es lo que él quiere proponer y plasmar creo que va a elegir el mejor equipo obviamente para que esté, para que represente y plasmar, habrá que adaptarse a lo que él quiera plasmar adentro de la cancha. Como todo, nuevos objetivos, tratar de conseguir los logros, o sea, nosotros pusimos la vara muy alta, o sea que este año es lo mismo, por eso la cantidad de chicas que hay que hoy mismo nos hablaba el DT en el entrenamiento de que en los partidos estos que tuvimos el miércoles las tres jornadas quedó muy conforme se le hace muy si hoy tienen que reducir el equipo se les hace muy difícil por el hecho de que todo lo que él pidió y nosotras creo que estuvimos a la altura y más, viste, así que yo considero que creo que todas estamos más que conformes, viste, pero bueno, esto si bien recién empieza porque es una transición todavía queda un largo camino y habrá que seguir trabajando y seguirse adaptando a las propuestas del DT. Josefina, en tu caso como decías hace un ratito es tu primera experiencia en la selección contanos con qué te encontraste en estos amistosos que te tocó tuviste la posibilidad mejor dicho de tener rodaje la idea del técnico cómo te cayó las chicas y demás en fomento yo jugué de 3 y el técnico me puso de 4 en una posición donde nunca había jugado y la verdad que nada el cambio me pareció estuvo bueno yo soy diestra así que jugar de 4 me vino mucho mejor me vi mejor parada que jugando de 3 tienen un juego distinto al que venimos llevando en fomento y aparte de eso estás acompañado por un esquema de juego y un estilo de juego que por ahí en tu club no estás acostumbrado a jugar totalmente entonces nada por ahí las cosas te salen un poquito mejor no sé o te sentís un poco más cómoda o no haces tanto desgaste o haces un poquito más de desgaste o haces goles o haces goles en fomento también he hecho goles pero no puntualmente me pasó el otro día que yo no soy mucho de ir al ataque en fomento sino soy más de plantarme en la defensa subo un poco no subo un poco o soy una de las cabeceadoras ponerle fomento y me pasó mucho que en esta en esta circunstancia jugaba mucho con la volante al ir y vuelta a tirar centros casi todo el primer tiempo lo jugué de mitad de cancha para adelante muy raro que pase ponerle en fomento y nada es como dice Ana todo lo que nos planteaba el técnico creo que lo supimos o lo intentamos llevar a cabo en la cancha y fueron cosas que no salieron entonces te deja muy satisfecho eso ese que te digo ese di vuelta los laterales que te devuelvan y vos poder tirar un centro que así fue mi gol que no sé fue suerte chicos seamos realistas pero nada viste que es otro estilo de juego lo que pasa es que también tenés una ventaja tenés una ventaja de que obviamente es una preselección y tenés a las mejores jugadoras de la liga que te da otro prestigio dentro de la cancha no es lo mismo y me pasa a mí no es lo mismo jugar con estrella a vos te va a pasar no es lo mismo jugar con fomento y cada una de su club va a decir no es lo mismo jugar que jugar yo porque ya lo vengo adquiriendo este es el tercer año y lo vas viendo entonces esa es la ventaja pues el de casta nuestra entrenadora siempre dice no sé jugar para atrás y esas cosas que por ahí en fomento en la desesperación pelotazo para acá pelotazo para allá y al otro día todas esas cosas se vieron de jugar para atrás de cambiar de frente y viste son cosas que uno no está acostumbrado a ver y que te abren un montón el juego y te hacen jugar mucho más tranquilo y que las cosas por ahí salgan un poco mejor bien metiéndonos un poquito porque tenemos ya los últimos minutos y agradeciéndoles también por haber venido nuevamente cuéntenos un poco de sus historias personales empezamos si te parece José por vos bueno hoy en fomento pero antes ¿dónde? ¿te costó entrar al mundo del fútbol? antes ahora en fomento empecé más o menos hace seis años jugando en los típicos partidos che me falta una venís a jugar y bueno caigo caía con una zapatilla viste ni botines así nomás no así nomás y me dio a la que a la que te dije qué sé yo pateábamos cualquier cosa y después ingresé yo a trabajar a un lugar había un equipo en ese lugar de chicas ponele que tenían entre 28 o 40 años y que querían hacer algún deporte y el deporte que se les ocurrió fue fútbol y bueno se metieron en un torneo imagínate que empezar fútbol a los 28 años no era o sea era como vemos que sale y bueno un día me llamaron a entrenar y dije bueno dale vamos y empecé a jugar con las chicas empezamos a jugar en el campito en cancha de seis césped hermoso después de ahí pasamos a copa del rey donde un poco se modificó el plantel y pudimos salir campeonas todo y eso viste como que te re levanta el ánimo y aprendí empecé a aprender mucho más y después no sé jugar fútbol cinco tiene eso que cuando empezás a jugar con gente que vos sabés te va abriendo mucho más la idea de juego y hay gente que tiene la capacidad por ir a aprender y otra que no entonces por ahí viste vos vas incorporando mucho más rápido y te van saliendo las cosas y bueno de copa del rey el grupo que jugaba como la liga pasaba a hacer fútbol de once fomento necesitaba gente y la mayoría de las chicas integraban digamos fomento y empezamos dale vení fomento yo tenía un poco de prejuicio con la liga y nada si vos decís bueno si si van todas voy y así fue y así arrancó y te digo que no cambio por nada el pasto y el fútbol once o sea dejé copa del rey o sea no dejate los prejuicios si dejé los prejuicios y nada tenía ese prejuicio de que era muy duro y que si bien es duro que se yo vos te adaptás claro no hay nada raro José antes de pasar con Ana jugaste con la cinta de capitana del aborto legal seguro y gratuito lo hemos hablado pero me parece que se da en el contexto general de un movimiento feminista de un montón de cosas que apoyan no solo al fútbol femenino sino a un montón de otros derechos lo ves así este contexto que ayuda a que el fútbol femenino crezca también por otras cuestiones que se están dando si lo que tiene puntualmente es que en el equipo casi todos estaban a favor de que se se use la cinta el pañuelo verde y y nada yo estoy a favor de la causa puntualmente y creo que también va de la mano de un movimiento feminista digamos que acompañe esta causa y bueno puntualmente en dos partidos nos faltaba la cinta al yo estar a favor se planteó la mayoría estaba a favor o nadie dijo que no y nada salimos para adelante con esa idea muchas de las chicas son de ir a las marchas y eso por ahí yo no tanto pero bueno nada trato de acompañar esa causa en lo que pueda digamos bien Ana vamos con tu historia y nos están ahí medio apurando lo mío rapidito pero también un mensaje general que quieras dar en torno a esto no esto bueno nada yo empecé de muy chica chico tengo 32 años arranqué a los 10 creo que ya vine una vuelta y lo dije vine con Eliana con las chicas nada empecé en club de barrio después tuve la oportunidad con el grupo Beba Fanny son mis primas bueno vamos acá de vermos chocolate con flertor todas para acá todas para allá todas bueno vamos a gimnasia nos fuimos a gimnasia tuvimos la oportunidad de jugar en AFA nos fue bien me tomé licencia chicos 2006 2007 2008 fui mamá nada no cambio la maternidad por nada tampoco es una cosa hermosa lo que pude vivir me tocó hoy mis nenes tienen 10 y 11 años culminó la etapa en que empezaron a estar un poquito más grandecitos arranqué a entrenar listo se me dio la oportunidad para ir a Estrella desde ese entonces creo que voy ya para el tercer cuarto año cancha de 7 cancha de 11 no me costó adaptarme porque ya había tenido la facilidad y había jugado en cancha de 11 así que no no me costó adaptar pero nada acá estamos y nada agradezco haber estado en Estrella porque me dio la posibilidad de salir campeona nacional campeona provincial dos veces y bueno intentando ver si este año seguimos y podemos obtener nuevamente un título muy bien gracias por haber venido a las dos a ustedes por invitarnos pueden repasar también la programación de toda la fecha que se viene en la Beliguista más allá de que ustedes juegan a las 4 de la tarde en cancha de San Martín en 58 y 145 con la previa de la reserva a las 14.30 también hay otros interesantes partidos nos hemos quedado sin tiempo para repasarlos aquí pero los van a poder ver y también la previa el mismo domingo esperemos que el tiempo acompañe y bueno las vemos la próxima suerte para todo lo que viene mira gracias Gracias.